Más cotillas El jabón Pincho, el perro, disfruta del baño Juega en el agua Mmm, Pincho, eso no se hace ¿Qué harás con ese jabón? Es divertido hacer burbujas con el jabón ¡Salud, Pincho! La limpieza es muy importante Si te gustó este video, suscríbete Activa la campanita y déjanos tu comentario ¡Te veo en el próximo video! ¡Te veo en el próximo video!